Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde, nos damos gracias a Dios, por un día más de vida, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, hoy vemos al Espíritu Santo que sea Él hablando y cayendo la voz del hombre, leeremos una porción de la palabra en la autoridad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, leeremos Nehemias 8, versículo 3, dice la palabra del Señor y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley y en el versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y se adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y vamos al 9 que dice, y Nehemias el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, luego les dijo, ir, comer grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y para finalizar, leeremos el verso 17, el verso 16 al 18, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad, hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y nunca hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley, que Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el reto. Amén. Vemos como Esdras quiere mostrarle al pueblo la ley, la palabra, para poder entender el pueblo en qué está fallando, y vemos como la gente al entender su mal comportamiento se entristecía. El Señor nos está invitando a que leamos la ley, no para entristecernos, sino para empezar a cambiar, a mejorar, a autoevaluarnos, a analizarnos, porque necesitamos comer de este pan, alimentarnos de la palabra del Señor para ser personas diferentes. El mundo está teniendo muchas señales, hay mucha muerte, hay mucho enfriamiento, el corazón del hombre es frío, es duro, muchas veces no queremos escuchar, y cuando escuchamos creemos que es un juego, pero el día del Señor está cerca, y tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Ellos se entristecían de ver que habían salido de la cautividad, y ellos estaban en esa cautividad por su mal comportamiento, por sus malas decisiones. El Señor nos está diciendo, ojo con esas decisiones que ustedes están tomando, porque no están cumpliendo la ley. La voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que nosotros seamos bendecidos, pero para poder ser bendecidos tenemos que caminar junto al Señor, hacer su voluntad. Y me causa gozo el ver que el pueblo entendía, estaba siendo entendido, y empezaron a hacer tabernáculos en sus casas. Y el tabernáculo quiere significar lugar de morada, pero la morada de quien? Es la morada de Dios. Él quiere hacer morada en nuestras casas, que nosotros tengamos un tabernáculo en nuestras casas. No literalmente como lo hicieron en Israel, que le colocaban hojas y hacían rituales, sino que Dios viva en cada casa, en cada familia. Que Dios viva en cada corazón, eso es lo que anhela el Señor, que nosotros busquemos al Señor, lo llevemos a la casa, abramos las puertas y le digamos, estamos dispuestos como familia. Y a la familia, tener un altar para ti, Señor. Dios quiere bendecirnos para que bendigamos a los demás. Padre, yo oro en esta mañana para que seas tú obrando, para que seas tú manifestándose, para que seas tú, Señor, mostrando, Padre, a los entendidos y a los no entendidos, Señor, de tu palabra, que es el tiempo de buscarte, Señor, de abrir las puertas de nuestras casas para ti, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.